La biotecnología es algo que ha revolucionado la agricultura dentro de lo que es el control de plagas, enfermedades, mejores rendimientos de cultura. Y en este material el ingeniero agrónomo Hugo González de la firma de Calpar nos habla del maíz BT4 Pro, sus características y las ventajas como herramienta que va a dar al productor. En esta oportunidad estamos mostrando BT Pro 4 y los beneficios que trae para el agricultor. ¿Y en qué consiste, Víctor Hugo, esta biotecnología? Es digamos que una protección completa de las hojas, de los tallos y del sistema radicular como gran diferencial. Tiene una protección contra el complejo del epidóptero, un control de orugas excelente. Además de eso tiene una protección del sistema radicular, protege las raíces del ataque de la diabrótica. Un cultivo bien fertilizado y bien manejado siempre será sanitariamente más fuerte. Sin embargo, en el caso de este maíz, cuenta con un plus de protección gracias a la biotecnología que está en la misma planta. Las orugas siempre son un potencial de pérdida porque atacan las hojas del cultivo de maíz. Con la disminución de área foliar uno hace menos fotosíntesis y transforma menos energía en producto final. El cultivo tiene una protección ya debido a la biotecnología, uno ahorra en aplicaciones contra orugas. Acá tenemos una demostración del sistema radicular de los híbridos PRO4. Vemos un sistema radicular, esto es solamente la corona del sistema radicular y lo que percibimos es que tiene un sistema radicular mucho más profundo, más vigoroso que los híbridos sin biotecnología. Y lo que tenemos es una protección del sistema radicular bastante interesante. La importancia de contar con híbridos para la producción de granos comerciales, así como también para el uso en nutrición animal. Lo que nosotros venimos observando, Víctor Hugo, en nuestros ensayos es que una mayor densidad también nos da una mayor productividad. Eso depende un poco de cada híbrido, también obviamente de las condiciones climáticas, solo que tenemos que cuidar que nos falten recursos, que nos falten nutrientes y tampoco agua. Hoy tenemos cinco o seis materiales disponibles a partir de la campaña que viene vamos a tener. Lo que te estoy diciendo es que hay híbridos que se pueden utilizar tanto para producción de granos con productividad elevadas, hablamos de 8, 9, 10 hasta 11 toneladas por hectárea y también con una buena calidad bromatológica para un buen aprovechamiento por el ganado. Bueno, en granos por hectárea, primero hablando de producción de granos, esta campaña que pasó de maíz a friña fue realmente récord de producción y nosotros tuvimos campos de productores con elevadísima productividad, estamos hablando de productividad de 10.000 kilos por hectárea inclusive en algunas regiones y en áreas importantes. Creo que el promedio nacional quedó cerca de 6 a 6.5 toneladas por hectárea y nosotros tuvimos realmente muchas parcelas en todo el país con rindes mayores a 8.000, a 9.000 kilos y como te digo, tuvimos inclusive parcelas de más de 10.000 kilos por hectárea, que realmente es muy importante para el productor. Y hablando ya de lo que es ensilaje, siempre se habla de una productividad, nosotros ya tuvimos parcelas medidas de 55, 60.000 kilos por hectárea de masa y eso también es importante para la producción de ganado.